Creo que así como hay que resaltar los logros, hay que resaltar las materias pendientes. No hay manera de discutir con honestidad si uno no reconoce con humildad lo que todavía falta hacer. Y tanto el Presidente como yo sabemos que las retenciones son un impuesto distorsivo, es un impuesto de emergencia y lo queremos considerar como un impuesto de emergencia. Y vamos a trabajar en conjunto para hacer que ese impuesto pueda reducirse lo más rápido posible. Y dar todos los debates que hagan falta sobre cómo gasta el Estado y cómo tenemos que administrarnos para que la producción no tenga un pie en la cabeza. Y desde esa honestidad también les digo, a través de distintas reuniones que hemos tenido con entidades rurales, con productores a lo largo de todo este año, que el saldo impositivo en la provincia es positivo. En los últimos dos años, a través de la quita de ingresos brutos que cumplimos y a las que nos comprometimos aún antes de firmar el pacto fiscal, la provincia de Buenos Aires le devolvió al campo 4.500 millones de pesos. Y desde el impuesto inmobiliario le hemos pedido 600 millones de pesos adicionales a la inflación. Hoy estamos en obra en la Cuenca del Salado. Es la etapa más importante de la Cuenca del Salado que pusimos en marcha en una obra que estaba paralizada y que beneficia a más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Es una obra que nos va a permitir recuperar un millón de hectáreas productivas. Un millón de hectáreas para que haya más trabajo, para que haya más desarrollo, para que los pueblos mejoren, que se debió haber terminado en el 2011. Y así como estamos haciendo obras en la Cuenca del Salado, en mayo empieza la obra de Areco y la obra de la presa de Pergamino. Y así como empiezan esas obras, hay 49 obras que se terminaron de emergencia, como la de Lemilia en esta ciudad, en América, en Trenquelauken, en Villegas, pueblos enteros que vimos bajo el agua y que hoy tienen sus obras en ejecución. Nos hemos demostrado mutuamente que ustedes cuentan con nosotros y nosotros podemos contar con ustedes. Muchas gracias.